¿Quién estábamos? Estaba mirando y digo, son iguales. Simple Vistas son iguales. ¿Cuando quieras, Ángel, nos vamos? ¿Dónde iréis? Pero yo me lo he hecho amable, ¿eh? Vale, pues el... ¿Ya nos lo vamos? No, ya está, ya está. Tenía la cabeza un poco pesada. Es que hay un ambiente muy cargado. Sal fuera. No, no, pero no es de... No me han fumado apenas. ¿Te ha abierto yo? ¿Te ha abierto yo? Apenas se me ha fumado aquí. No me han fumado. No, porque está muy cargado el ambiente, porque somos muchos. Y afuera es el aire fresco y hay que tener los valores. Y afuera es el aire sano.